¿Qué es el incendio forestal? Haciendo uso de alguna sustancia ilícita y que de ahí se derivó el incendio según ellos. Obviamente pues afectó más de 10 hectáreas entre pastizales, matorrales, afortunadamente no zona boscosa. Y bueno se sumaron al trabajo protección civil, bueno se sumó también bomberos, se sumó también una brigada del centro estatal de incendios, Coyote 10 de Zacatlán, del buen amigo Roque a quien le mandamos un saludo. También se sumó la brigada escorpión de Zacatlán, que en comunicación directa con su director, el licenciado Zurita, pues estamos haciendo un trabajo coordinado y pues los lugareños de la zona, en total estuvimos laburando varias horas, alrededor de 70 personas en el lugar y se pudo contener, controlar alrededor de las dos y media, tres de la tarde y ya se dio por liquidado a las cuatro de la tarde. Bien, pues es algo que ya preveíamos que iba a suceder, digo quien no vive en Chignahuapan pues quizás lo pueda desconocer. Los que ya somos y estamos aquí sabemos que el buen fin en especial atrae a mucho turista y esto conlleva un sinnúmero de complicaciones a la vida habitual del municipio, entre ellos pues más vehículos, personas transitando a pie sobre las vialidades y esto pues conlleva algunas situaciones de riesgo como pues lo que se suscitó durante el fin de semana. En especial protección civil, independientemente de los servicios que atendió Cruz Roja, que también estuvo muy activo, Cruz Ámbar, bomberos, nosotros atendimos algunos eventos, entre ellos un choque en libramiento, se atendió un percance vehicular también a la altura de La Estrella, ya en coordinación con Sacerdán, toda vez que era territorio de ellos. También se atendió un accidente vehicular en frente de cuatro señoríos, se atenderon varias personas lesionadas aquí en el centro del municipio, esto pues también en coordinación con los servicios prehospitalarios. Bien, comentarles que el día de ayer, el día de ayer alrededor de las nueve de la mañana, igual recibimos varias llamadas reportándonos un vehículo de transporte de gas volcado a la altura de Santa Rosa, de manera inmediata pues se ha trasladado el equipo de protección civil, bomberos, llegó también ahí el área de proximidad de caminos y radiobrigada que también nos apoyó en el lugar. Hubo necesidad por la seguridad de la población de cerrar el flujo vehicular, comentarles que es una pipa que tenía en su interior o que transportaba alrededor de 4.000 litros de gas LP. Sí presentaba una fuga considerable y esto pues nos obligó a hacer un acordonamiento 500 metros a la redonda y no permitir el paso de ni gente caminando ni vehículos para evitar pues algún siniestro mayor. Se pudo disipar todo el gas, se extrajo el vehículo con toda seguridad y se puso a resguardo. Refiere el operador, digo esto le corresponde al área de proximidad de caminos, determinar cuál fue la causa del accidente a través de sus levantamientos y peritajes, pero refiere el conductor que un vehículo invadió el carril donde él circulaba y pues esto lo hizo que se orillara un poco y al orillarse y agarrar parte del acotamiento perdió el control y fue como se salió de la carretera. Ninguna, afortunadamente es un saldo blanco en este accidente, no hay personas lesionadas, intoxicadas, ningún incidente, se minimizó el riesgo, se trabajó en coordinación completamente con las instancias que estábamos en el lugar y sobre todo la finalidad de nosotros era cuidar la vida de las personas, por eso se tuvo la necesidad imperante de hacer el cierre de circulación. Sabemos que esto es una molestia muy grande para la gente que transita de aquí, es la tetela hacia Chicnahuapan o hacia la Ciudad de México, pero es y fue más que nada por cuidar la integridad y la vida de ellos.